Este calefactor ventilador de coche de 200W se puede enchufar a cualquier encendedor de cigarrillos estándar de 12V. 200W es la máxima potencia que soporta el encendedor de cigarrillos conectado a un fusible de 20A. El calefactor funciona simplemente enchufando el encendedor de cigarrillos y pulsando Heat Mode, modo calentar. El calefactor se puede dirigir hacia el parabrisas para eliminar la condensación.